El Concurso Literario Este es el tercer concurso que organizamos en el sindicato para los afiliados e hijos de afiliados. Participaron una gran cantidad de compañeros, más de 100, 120 para ser exactas. Feliz, ¿no es cierto?, de pertenecer al gremio de Udova, Campana, y contenta de participar con ustedes en este concurso. Encuentro que, bueno, las personas tienen que participar y hacer cultura. Y lo disfruté mucho. Uno tiene a veces algunas cosas escritas que no sabe si compartirlas, porque a veces cree que están bien. Y después cuando las relegue, por ahí piensa que no es para tanto, que no, esto es el nuevo A, el nuevo Word, ¿no? Y esta vez, bueno, me animé y lo disfruté mucho. La verdad que me sorprende muchísimo. Agradezco a Udova, agradezco a Marina, que siempre está ahí. No esperaba este premio, así que, bueno, nada. Gracias por esta movida, por esta movida cultural. Gracias a todos y, nada, que viva la cultura. La verdad que estoy muy contento y muy emocionado, porque yo me acuerdo que le dije a Andrea en un momento dado que me parecía que, bueno, obviamente nosotros hicimos históricamente el concurso de pintura, que se llamaba concurso de pintura de Udova, y nosotros decidimos que se llame Miguel Ángel Díaz. Estamos viendo de preparar un concurso de canto, bueno, de folclore, bueno, todas las disciplinas del arte, los géneros, subgéneros, tratando de que crezca Udova y de que los afiliados se sientan parte. Así que, felicitaciones a los tres ganadores. La verdad que es emocionante ver la emoción de ustedes y especialmente una felicitación a la hija del compañero Jorge Urquiza. Un agradecimiento y un reconocimiento muy importante a la compañera Andrea Sosa, que se encarga de la preparación de todo el evento. Así que, bueno, gracias a todos los compañeros de la Comisión Directiva, que acompañan permanentemente todas estas actividades, a todos los secretarios generales que también lo hacen. Gracias, felicitaciones, Andrea, felicitaciones para todos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.